A eso de las 8 de la mañana de este viernes, personal de bomberos y carabineros de la ciudad de Osorno tuvieron que acudir a una emergencia que acontecía en calle San Agustín, en la población El Romeral, en el sector de Ragüe Alto Oriente. Se trató de un principio de incendio que afectó a una casa habitación de dos pisos, donde residían dos adultas mayores que lamentablemente perdieron la vida, producto de la inhalación de humo. Así lo confirmó el capitán Eduardo Morales, de la tercera comisaría de Osorno, quien informó que pudieron rescatar a las dos personas de la vivienda. Sin embargo, no pudieron salvar su vida tras realizarles la reanimación correspondiente. El día de hoy a las 7.50 horas, la CENCO de Osorno despacha procedimiento por un incendio que afecta a un inmueble de material ligero. Al llegar al personal de carabineros al lugar ya se encontraba trabajando bomberos, los cuales rescataron a las personas que se encontraron en el segundo edificio de un inmueble, como dije anteriormente, material ligero y lógicamente el monóxido de carbono la hizo que se asfixiaran. Comenzaron bomberos, a trabajar de manera de reanimación, no logrando sacarla del paro de carga respiratorio, posteriormente llegando al personal SAMU, en los cuales contratan fallecimiento. Este hecho se suma al acontecido el pasado martes con similares características, en donde también dos adultos mayores perdieron la vida tras un incendio que no se pudo evitar. En este sentido, Eduardo Zamorano, inspector del Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Osorno, hizo un llamado a tomar los resguardos necesarios, considerando que fueron nuevamente personas de la tercera edad las afectadas, por lo que puso énfasis en la preocupación que deben tener los familiares en estos casos, más cuando se acerca el invierno e incrementan los usos de calefactores. Aquí lo que hay que hacer es un llamado a las personas que tienen a cargo adultos mayores, familiares, ¿verdad? Porque obviamente en este tiempo, por efecto del frío, las bajas temperaturas, ya aumenta el uso de los calefactores, tanto a leña como eléctrico o a parafina. Y un adulto mayor puede provocar en forma de descuidad, sin darse cuenta, un incendio, y con graves consecuencias. Estos dos diseños tienen características similares, el horario, el otro fue alrededor de las diez y media de la mañana que se declaró la alarma, fueron a las ocho de la mañana. Indicar que las personas que fallecieron eran familiares, identificadas como Isabel Rauque y Nidia Yefi, señalar que se solicitó la presencia del Laboratorio de Criminalística de Carabineros y de la Policía de Investigaciones de Osorno para determinar las causas del incidente. No obstante, según información preliminar, se trataría de un mueble que ardió por descuido de los residentes en el primer piso de la vivienda.